¡Vámonos! Para la vida y así Los plotteros de paz Chicapas con amor de Liz Para Dulce Trae en el milo chamaco 5'7 T cannabisja su pequeña Camila Eriche Niños inseparables Tres cruces Omar Para el Oscar Es la hermosa Karen Es su amor Platónico Conecto Felipe Y la bella madre, hermano Goyos, para la banda chulo San Miguel, para el fijo Somor Paola, para Pechuga Siempre de Corazón la Sombra Manía, llegó la sombra papi, llegó la sombra papi. Una danza inalcanzable, sí señor, oye Daniel, para el toro Callejón de la época, para el DJ Jovem, esa noche las luces que sí lucen. Sabroso, sabroso, para el esmoque piloto, pilotito, allá en cana toda la banda de Xonaca, chica panches y pollo Somor Sandy, siempre la sombra papi, la sombra. Sabroso, sonido Xochitl, el terror de los odios en Puebla, mi compadre, son los que sabrosos a veces la sacan peche, vamos a bailar, llegó el teomate papi. Charroso, y dice, vamos a andar, para el Cholito de Solorga papi, la morana, para la mera como a rubias, como a rubias ayer en la nexo, y dice, una danza inalcanzable papi. Publicidad es Vigo Trix, de ahora en adelante. Cuando todo se sacan y bajo, cuando sale a bailar, una danza inalcanzable, para mi banda inalcanzable. Para mi igual, es el teatro Callejón, para el Congo, para no sacar el ciego a la sombra papi, vamos a bailar. Esa noche la familia Madrid, ya va a casar Campeche, allá en Puebla. Para mi igual, al de la chiquita, chiquita. Para mi igual, para mi igual, para mi igual, para mi igual. Para los prohibidos, el famoso Luquysomola y a la hermosa Brittany, que siempre es el teatro Callejón. La Lina, la Lina y los líderes de paz Sabroso Inicie, báilale, tómate Tómate Báilale, tómate Mi compadre Inicie Báilale ¿Cómo dice el cazador? Báilale, báilale, báilale Vamos a bailar Es la cumbia inalcanzable Es la cumbia que te traigo yo Para todos los inalcanzables Que bailen las luces, hombre Que bailen las luces, hombre Que baila esta cumbia Para el inalcanzable solar Para el cuello mordos Para el inalcanzable cine Sabroso Mi canal es patilla Y ahora más le funciona una ex Sí, señor La sombra Hasta ahí nada más Saludos para el Tortas Para la Pato El Gemelo Todos los fiestas de Chonaca La banda que nos acompaña hoy 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 La banda que nos acompaña hoy